Gracias. Será la última intervención. Tenemos ahora un par de horas para charlar animadamente en otro ambiente y no querría cerrar la conversación sin hacer una pregunta también a nuestros amigos de Roca que nos han invitado y nos han provocado. Adelante Jordi, con tu respuesta. Solo… ¿esto funciona? Sí. Quisiera ser más preciso en relación con lo que os he dicho de que estamos intentando apostar fuerte por la refundación del sector y de la profesión y de los colegios y voy a serlo. Estamos trabajando en un concepto de rehabilitación masiva y vamos a redactarle al nuevo gobierno un par de decretos leyes. Así. A ver qué pasa. Segundo, estamos investigando sobre nuevos formatos privados de promoción para esto que estamos diciendo. Lo hemos bautizado con la palabra ESCOARC, que viene del inglés Energy Service Companies y ARC, arquitectura. No solo cambiar las calderas, sino repensar todo el edificio y hacer de eso un proyecto de arquitectura y una nueva visión para el sector. Ya hemos hablado antes de nuevas empleabilidades, de redes, autoocupación, empresas, etc. Estamos trabajando con nuestros compañeros europeos para hacer un banco de datos de honorarios a nivel europeo, no a nivel español, porque sería fatal hacerlo a nivel español. La media es bajísima. En el tema de internacionalización no voy a entrar. Es un tema muy complejo y que estamos trabajando intensamente. Hemos redactado un nuevo reglamento para los concursos de arquitectura que está en el Ministerio de Fomento esperando al nuevo gobierno. No pudimos concluir eso con el anterior. 36 artículos, una dispuesta adicional y una transitoria. Hemos dejado de practicar el victimismo. Hacemos reglamentos, hacemos decretos leyes. Veremos cuántos cuelan y cuántos no cuelan, pero vamos a hacer cosas. En segundo lugar, el bloque más profesional. Vamos a impulsar también nosotros un sello para acreditar. En este caso queremos hacer de nodriza para acreditar escuelas. No solos, sino con mucha más gente. Las escuelas necesitan también estar acreditadas. Vamos a acreditar también currículums de los profesionales, nuevas realidades profesionales que necesitan ser acreditadas para que se sientan acogidas por una institución, casa común de todas las arquitecturas distintas y de todos los arquitectos distintos. Hemos creado, como ha dicho Félix, el foro de la arquitectura para hacer lobby, por una parte, para hacer lobby hacia afuera, pero también para entendernos hacia adentro, para dialogar con las escuelas, con las fundaciones, etc. No solo la profesión representa la arquitectura, sino que el mundo institucional de la arquitectura es mucho más complejo. El mes que viene vamos a tener un manual de calidad para redacción de proyectos. Vamos a hacer una propuesta al Ministerio de Fomento para mejorar el código técnico. Estamos trabajando en un convenio con la ENAC para acreditar protocolos de calidad y estamos colaborando intensamente con el Ministerio de Fomento en la implantación del Museo de Arquitectura y Urbanismo, además de refundar los colegios y además de promover una ley de la arquitectura para España que creo que no estaría mal. Confiamos y vemos que hay movimiento. Vamos a hacer un ejercicio de síntesis. Esto es importante porque si no se nos perderá la energía que en este momento está circulando por la sala. Yo querría pedir a dos de nuestros relatores, concretamente a Yacher Mosch y a Ana Berger, si os apetece, porque ella aún mantiene como el compromiso de luego tirar un resumencillo en la red. Entonces, os pediría una síntesis muy corta, lo más breve posible, de lo que se os queda, de lo que se ha planteado en este momento en la energía de esta sala. Yacher, Ana. Hola. Bueno, lo que queda a mi modo de ver, la palabra clave para, desde mi punto de vista, es reinvención, una reinvención de la profesión hacia lo viable, hacia cuál es la posibilidad. Se ha llegado a hablar de la cultura del RE, o una cultura en clave de RE, reconstruir, reutilizar, reformar como nuevos sistemas para conservar una cierta entidad, un cierto tono muscular profesional. Evidentemente, se han dicho muchas cosas, pero yo también me quedo como un resumen muy interesante de todo lo dicho aquí, que esa pregunta que se hacen todos los profesionales respecto a qué va a ser, qué vamos a hacer en el futuro, la pregunta quizá es mejor, como decía Casamor, que se la responda a cada uno, que cada uno se responda la pregunta a su manera y que sepa qué es lo que tiene que hacer como resultado de un proceso de reflexión personal, contextualizado, por supuesto, pero probablemente el futuro viene por ahí, por no tener una norma que seguir, sino por ser capaz de inventarse la norma de seguir en cada caso. Gracias, Yacher. Vamos a ver dónde queda lo colectivo, porque a Yacher nos han cerrado en lo individual. Vamos a ver qué nos hace. Bueno, yo destaco esto, el espíritu colectivo del que se ha hablado, o de colaboración, que al final es de alguna manera lo que nos ayuda a movernos, lo que nos ilusiona. Y realmente, en este sentido, también el tema del trabajo con las otras disciplinas, que creo que es algo de lo que podemos aprender mucho. Se ha dicho que ya los arquitectos ya se han diversificado, yo creo que si hablamos de ciudad, ahí sí que no. Entonces, también se ha hablado un poco de esto, de la formación del arquitecto, reclamando en este sentido, y yo creo que realmente es verdad, que desde un principio en las escuelas se fomente, está aprender de diferentes cosas y no simplemente el hecho de construir, aunque realmente también se ha dicho que realmente sigue siendo muy vigente y muy importante el hecho de construir y diseñar, y diseñarlo bien, pensando en un futuro. Y bueno, veo un apunte de Marta Malé que me ha encantado, que es una cosa que ha dicho, aprender que de alguna manera… Marta, ¿qué has dicho? Aprender de forma global para aplicar de forma local, ¿no? Que de alguna manera se habla mucho de internacionalización y creo que es muy importante también saber mirar y escuchar de fuera. Gracias, nos sirve. Tenemos ya dos primeras síntesis. Tenemos un rato del que hablar. Aprovecharé que tengo un micrófono y que le voy a pasar el testigo a Xavier Torres para que nos despida a la sesión y nos explique su propia posición y qué esperaba de nosotros y qué nos ofrece. Me gustaría coger una palabra que ha dicho Vicente y creo que es importante, que es el sentido negativo, la no celebración. Dice, hemos terminado ya de celebrar. Me has recordado aquel título Hemingway, fiesta, la asociación de nuestro país, de la cultura del Mediterráneo, esa idea de fiesta que no es, y mucho menos negativa, está de coña. Pero, curiosamente, lo rescato porque creo que has hecho una divergencia en la que separas la fiesta del domingo para dejar de ser celebrativa. Yo creo que algo que está en el subtrato lo que se está diciendo, en esa intención de localizar interlocución de pares, de saber qué te sirve y qué te empuja, está en la valoración de la propia semana. Yo creo que en este momento los jóvenes nos están enseñando a todos que la semana no tiene siete domingos y que los siete domingos no son de fiesta, sino que hay un concepto, hay una idea que tiene que ver con el lunes, con el martes, con el miércoles. Todos los días de la semana sirven, todos los días de la semana valen y todos pueden ser fiesta. Me quedo con esta idea de no celebración y creo que está en la base de las buenas relaciones que pueden permitir entender con quién estás hablando. Xavier, tú no les vas a decir que se pueden llevar las sillas, así que se lo digo yo. Cuando acabe el acto, las sillas en las que estáis sentados, es importante que sepáis que son para vosotros, excepto en el caso de los cuatro ponentes que han tenido sillas un poco más amplias para poder apoyar sus iPads y sus notas, que no sé si han sido con éxito. Son para vosotros las sillas del Barcelona Roca Gallery. Xavier, ¿son gente como vosotros? Sí, bueno, nuestra intención solo es que este debate fuera de utilidad para vosotros. No teníamos ninguna intención más. Si vosotros habéis sacado provecho, si vosotros pensáis que las cosas le tenéis otro punto de vista, pues nosotros ya hemos cumplido. Somos una empresa que estamos comprometidos con la arquitectura y con el arquitecto, estamos comprometidos con todos vosotros. Vamos a intentar ayudar en lo máximo posible, en nuestras posibilidades en que salgamos todos de este atolladero. Y nada más, intentamos avanzar, intentamos crear futuro, nos adaptamos, somos flexibles, pienso que somos flexibles. El compromiso con el agua, Vicenza hablaba antes de nuestra fundación, la fundación We Are Water. La verdad es que cuando vemos los datos de la fundación y vemos que hay 1.100 millones de personas que no tienen acceso a agua potable o que la media que tienen que caminar en África son 35 minutos para ir a buscar agua limpia cada día, esa es la media, o que 2.500 millones de personas, somos un planeta de 7.000, pues 2.500 millones de personas no tienen acceso a una higiene y un saneamiento básico, entonces sacamos un poco de contexto a veces nuestros problemas, los vemos más pequeños también y quizá eso nos da ánimos también para seguir trabajando para adelante. Arriba veréis productos, tenemos una exposición de las novedades y veréis mucho producto que ahorra agua. Para nosotros el agua es un medio importante y hay muchos problemas en el planeta. Veréis productos que realmente intentan adaptarse a lo que va a ser nuestro nuevo futuro. Gracias a los que habéis hablado, a los que os habéis expresado, a las instituciones que representáis, a los que habéis opinado, a los que habéis escuchado, a los que habéis estado de acuerdo, a los que no, ese era el motivo de todo esto. Muchas gracias. 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 Gracias.